¡La lucha! ¡La mora! Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. ¡La terrorista! ¡La democracia! ¡La democracia! ¡La democracia! Por tanto, nos pregunta la oposición. Solo existe una fuerza política que está dispuesta a recuperar esa democracia, esa libertad, esa posición para la víctima, ese respeto a la historia y a la cultura que otros han pisos. ¡La democracia! ¡La democracia! ¡La democracia! ¡La democracia! ¡La democracia! ¡Ademén! ¡Ultima guerra! ¡Ademén! ¡Ultima guerra! ¡La democracia! 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 ¡La democr